Esta semana, la semana 15, en el desarrollo de la Asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano, se dedicará al sistema judicial en el Perú en el siglo XIX. Estimados estudiantes, hay personas que tienen empresas. Siempre, en el tiempo, desde inicios de la historia del hombre, el hombre siempre ha tenido una necesidad de cumplir o satisfacer sus necesidades y para eso realizaba, pues, intercambios. El trueque primero y luego se va modernizando poco a poco. Estas personas, en este caso, tienen, pues, acreedores. Tienen trabajadores, tienen empleados a los que esta persona tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque el trabajador también ha cumplido ciertas actividades con la finalidad de que se le dé sus emulentos, decían antes, sueldos. Los acreedores también podían ser los proveedores. Las empresas, en ese orden de ideas, muchas veces caían en quiebra y simplemente cerraban intempestivamente sus comercios. Y esto creaba un desorden jurídico, un desorden social, porque no había una seguridad de que estos señores empresarios, pues, estén en un lugar y luego, antes de cerrar, puedan cumplir con sus acreedores. Entonces, poco a poco ha ido desarrollándose una idea que hasta ahora la tenemos y que vamos a analizar ahora. Ante el hecho o posibilidad que el empresario pueda cerrar sus comercios intempestivamente, surge antes la ley procesal de quiebras, que justamente impide que las personas cuyos acreedores sean trabajadores, puedan ser también los proveedores, puedan cerrar intempestivamente. Hay una obligación de que antes de que cierren sus comercios, tienen que cumplir con pagar a estos trabajadores, a estos proveedores y otros acreedores que pudieran tener. Sólo así podrían cerrar sus comercios. Ciertamente, existe una ley, es la ley que entra en vigencia desde 1932 hasta 1993, que tiene la finalidad de proteger a los acreedores frente a los deudores evasores de su responsabilidad. La ley procesal de quiebras, que tiene la ley procesal de quiebras, que tiene la finalidad de proteger a los acreedores frente a deudores evasores de su responsabilidad, viene a ser la ley procesal de quiebras, de data más antigua, incluso de 1932. Pero en la actualidad se encuentran establecidas las reglas de cierre de estas empresas en una ley especial que se llama la ley concursal. Los invito entonces un poquito a hurgar en la ley concursal y van a ver qué interesante es este tema, cómo se cierra una empresa. Primero tiene que declararse en quiebra. Después de declararse en quiebra, tiene que haber un proceso de liquidación para que en este proceso de liquidación se pueda pagar a los trabajadores, a los acreedores. Entonces, ahí se crea una seguridad jurídica para que las personas, los trabajadores, acreedores también puedan tener la seguridad de que se le cumpla con las acreencias cuando existe un vínculo empresarial. Los empresarios no pueden cerrar intempestivamente sus empresas. Entonces, vemos aquí cómo es que más o menos opera la ley procesal de quiebras y cómo más que nada se visualiza en la actualidad. Bastante similar. En principio, existe una obligación de la empresa en declararse en quiebra. Señor, estoy en quiebra, ya no puedo. Entonces, se organizará una junta liquidadora. La junta liquidadora es la reunión de acreedores, como también está en esta reunión se encuentra presente el empresario, el representante, administrador, gerente de esta empresa. Y se da el reconocimiento de activos y de pasivos. Es un inventario de bienes para que se pueda posibilitar el pago a los acreedores. En la actualidad, el ente rector que va a guiar este proceso de cierre va a ser Indecopy. Entonces, la mira aquí es que, en primer lugar, se debe pagar, ya sea con activos y pasivos, que es el inventario, hemos dicho, se debe pagar a los acreedores. Los acreedores tienen un orden de preferencia o prelación de derechos, donde, en primer lugar, se encuentran los trabajadores. Es a los trabajadores quien primeramente se tiene que pagar, y si es que sigue habiendo, este, tanto activos y pasivos, entonces hay que pagar a los acreedores. En cuanto a lo que es nuestro código civil, nuestro primer código civil, es una cuestión bastante singular. Recuerden ustedes que la independencia del Perú se dio en 1821, pero el Perú no tuvo un código civil sino hasta 1852. Tantos años ha pasado. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué y qué es lo que sucedió? Bueno, en realidad, se le encargó, antes de Lorenzo de Vidaurre y Encalada, otros personajes que tuvieron a bien el trabajar el código civil. Por ejemplo, tenemos a Andrés de Santa Cruz. Cuando estuvo como dictador Simón Bolívar en el Perú, a él se le encargó. Pero, ciertamente, este código civil sí tuvo vigencia, pero mucho no se le menciona porque este código civil tuvo vigencia y se aplicó solo en algunas regiones del Perú, no a nivel general. Entonces, es por eso que lo ubicamos como un apartado especial. Lo cierto es que es a Lorenzo o Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada que se le encargó la elaboración del primer código civil. Pero sucedió que Vidaurre, para su tiempo, fue visionario porque se enfrentó a la Iglesia Católica, ya que propuso que ya no surtieran efectos jurídicos, así como lo decía el Concilio de Trento, ya habíamos visto el Concilio de Trento, que daba validez al matrimonio religioso. Entonces, Vidaurre propone que no tenga ya validez este matrimonio religioso, más bien que se implemente dentro de los municipios registros civiles y que en estos registros civiles consten las actas de matrimonio civil de las personas y que éste tenga efectos jurídicos. Entonces, como uno, no existía todavía registros civiles dentro de las municipalidades, esto imposibilitaba un poco y para el tiempo, 1825, bueno, las personas veían casi un imposible este hecho de implementar registros civiles. Por otro lado, también no veían la necesidad porque todavía existía la influencia de la Iglesia Católica bajo los preceptos establecidos en el Concilio de Trento que validaban el matrimonio religioso. Entonces, había un grupo que no apoyaba porque estaba todavía inmerso en la influencia cristiana, pero por otro lado había otro grupo que sí se oponía y más bien apoyaba la idea de Vidaurre. Esto un poquito creó lo que es un traspiés y la imposibilidad de que este Código Civil fuera promulgado. Y es así que el Código Civil elaborado por Vidaurre no fue promulgado, más bien después, en el tiempo, recién en 1852, vio cristalizado la promulgación del primer Código Civil peruano. Iniciamos un poco entonces el análisis de la justicia en el Perú, pero los invito a poder visualizar antes un video sobre el poder judicial en el Perú. Cuando hablamos de derecho procesal civil, iniciaremos con entender lo que son los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos otorgan a sus titulares un cúmulo de facultades que deben ejercitarse en la vida en relación a la justicia. El ejercicio de derechos subjetivos no depende exclusivamente de la voluntad de los titulares. Requiere el respeto y acatamiento del derecho de otras personas y la sujeción o estar sujetos a leyes. Ejemplo, si yo he celebrado matrimonio y mi cónyuge me es infiel, la ley me otorga el derecho de solicitar el divorcio. Si no estuviera establecido así, pues mi derecho subjetivo no se materializaría procesalmente hablando. Es decir, no podría iniciar un acto y una demanda. Entonces, lo que se quiere, derecho subjetivo, tiene que estar materializado y reconocido dentro de las leyes para que pueda ser posible que estos derechos puedan ser respetados. Ahora, en un inicio, una forma primigenia de protección de los derechos fue la defensa propia del propio ofendido que hacía uso, si era preciso, de la violencia, de la fuerza bruta a lo que se denomina autotutela, autodefensa. Tiene aplicación tanto en el campo del derecho penal como en el campo de derecho civil o privado, sea como defensa contra el ataque ajeno, sea como ofensiva para lograr la efectividad de los derechos de que un particular se creía asistido. Ciertamente, esto está prohibido y hay excepciones solo para casos de defensa legítima. Sobre la autotutela o autodefensa, podemos decir que, en un pueblo que alcanza un grado de madurez en su civilización, no puede admitirse la justicia por propia mano. Esto contravendría el Estado de Derecho. El derecho tiene que defenderse entonces acudiendo a una autoridad superior. Nadie puede ser juez de su propio derecho. A riesgo de llegar a la lucha de todos contra todos, todos imponiendo, entonces habría un caos social. Entonces, estamos por eso iniciando el camino a lo que nosotros entendemos justicia. Si es que la autotutela está prohibida, tenemos que ligar ese pensamiento con la defensa legítima. En Roma se reconoció el derecho a esta, es decir, a la legítima defensa, en casos de poder repeler la agresión injusta e inmediata, en casos de sospecha de fuga del deudor. Más allá de estos límites, la autotutela de los derechos llegaba a ser arbitraria y prohibida hasta la actualidad. Hemos llegado a un punto, entonces, a poder clasificar las clases de proceso. Hay un proceso público y hay un proceso privado. En el proceso público se da iniciando por que se puede dar a través de la acción del magistrado o por cualquier ciudadano lesionado o no que actúe en representación de la colectividad interesada en que ese hecho delictuoso obtuviera una debida sanción. Esta es equiparable al actual derecho penal. En el derecho privado, esto es equiparable al derecho actual civil. Esta sí, acá hay una diferencia, se inicia siempre a instancia de parte. El demandante predomina aquí el interés particular. No se puede iniciar un proceso judicial civil si es que la parte no demuestra su legítimo interés. La decisión, entonces, está a cargo de un juez privado que los litigantes designan y a cuya sentencia se comprometen a someterse en virtud de una convención arbitral. Ese es el derecho privado romano. Ahora, ¿cómo se daba un inicio en un proceso civil romano? Bueno, vamos a iniciar en esta parte. La persona que demanda inicia el proceso a través de cumplir los requisitos, tales como designación del magistrado, tales como presentar un petitorio, un petitum claro, tales como presentar los medios probatorios en orden cronológico ordenado. Una vez presentado ante el pretor, el pretor revisa los requisitos cumplidos por el demandante. Una vez hecho esto y identificado la persona que va a ejercer de árbitro propuesto por el demandante, se notifica a la otra parte. Ya. Notificada la otra parte, llamado demandado, también el demandado ejerce su derecho de defensa y cumple los requisitos, uno, para que pueda él contestar la demanda, puede también allanarse. Allanamiento quiere decir aceptar en todo o en parte el petitorio que realice el demandante. Puede contravenir, o sea, contrademandar, o puede también presentar una excepción en cuyo caso se va a dar por concluido el proceso, puesto que no hay una razón para que se pueda seguir este proceso. Entonces, si es que ha contestado la demanda, entonces lo primero es que también puede, tiene la posibilidad de aprobar al árbitro propuesto por la parte demandante. Pero si no es así, el demandado puede proponer otro árbitro. Si propone otro árbitro, el pretor, el magistrado, le da conocimiento a la parte demandante. Si el demandante está de acuerdo, perfecto. Pero si el demandante no está de acuerdo, entonces se le da posibilidad al pretor para que pueda designar este árbitro. El árbitro recibe la indicación, la forma cómo va a seguir el proceso por parte del magistrado. El magistrado indica qué medios probatorios va a analizar el árbitro, cuáles son los testigos al que tiene que escuchar, y cuál es la constancia de los hechos. Es decir, le va a dar el camino para que pueda resolver este árbitro. El árbitro va a emitir un laudo arbitral, cuyo característica es que no tiene fuerza coactiva. La única persona que emite un edicto es el pretor, y este sí tiene la executio, que es el poder de hacer cumplir la decisión a través de las fuerzas, en este caso militares. En la actualidad viene a ser similar, ¿no? Entonces, aprobado este árbitro y seguida lo que es la fórmula por parte de este árbitro, se emite un laudo arbitral y se da conocimiento al pretor. Las partes tienen que cumplir la decisión del árbitro, que si no lo cumple, entonces el pretor no revisa nuevamente el caso, simplemente hace que se ejecute el laudo arbitral. Este mismo sistema lo tenemos en la actualidad, pero con la única diferencia es que si las partes no han establecido quién va a ser el árbitro, el que va a poder solucionar esta litis, esta controversia, va a tener que ser el juez. Pero si es que las partes, por ejemplo, por acuerdo contractual, han decidido que antes que resuelva un juez va a resolver un árbitro, entonces ahí sí se da la posibilidad de una actuación arbitral. Esta es la diferencia, pero ciertamente hay bastante similitud en los procesos judiciales. Ahora, los procesos judiciales también tuvieron evolución en el derecho romano. Primero se dio la actioleis, que era pues un sistema procesal rígido, donde simplemente se veía el uso de la palabra. Tenías que tener en mente toda esa fórmula cumplimiento de requisitos y tenías que recitarlo ante el magistrado en forma ordenada. Cierto es que existía, pues, una duda en que si recité mal o bien. Por eso surge el sistema formulario. En el sistema formulario, ya no es verbis, sino es literis, se presenta una fórmula escrita, lo que ahora nosotros utilizamos. Se rige por ciertos requisitos establecidos en la ley y así se posibilita que el juez pueda calificar como admisible, improcedente o también inadmisible una demanda presentada. ¿Por qué? Porque como se ha presentado en forma escrita, se puede analizar también bajo los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil. Entonces, en el sistema procesal romano, el que guía el proceso viene a ser el magistrado romano llamado pretor. Las partes demandado y demandante aprueban la actuación de un juez, que es una persona seleccionada por las partes para resolver la controversia. Este juez o árbitro emite un laudo arbitral que las partes tienen que ajustarse a esta decisión, que si no lo hace, el pretor a través de la executio hace cumplir este laudo arbitral.